¡Atención! ¡Primer tiempo de saludos! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Primer tiempo de saludos! No fue eterno destino, por el dedo de Dios escribió. En la Tizapán, todos los funcionarios y empleados agarrados de la mano decidimos servir con pasión a la ciudadanía. Hoy, a un año de gobierno, aquí frente a ustedes, en este acto tan importante como es la rendición de cuentas, a un año de grandes retos, pero también de enormes satisfacciones. Un año en que todos los recursos legales, humanos, materiales y financieros de lo que dispone una administración pública municipal fueron enfocados en busca del bienestar de los atizapenses. Los resultados que hemos alcanzado en este primer año no han sido producto de la casualidad. Son resultados surgidos de la articulación, de programas, acciones integrales y de la suma de voluntades a través del diálogo. Son resultados en que podemos decir con orgullo todos los atizapenses, hemos puesto de nuestra parte y hemos sumado esfuerzos. Por lo que hemos hecho juntos, porque solo juntos podemos. Porque así lo dije desde el principio de esta administración, sola no puedo. ¿Cómo están? Muy bien, aquí un informe muy agustero, pero muy bueno. Qué bueno que está así trabajando por la comunidad y ahorrando el dinero de Atizapán. La verdad es que siempre he pensado que los recintos son para respetarlos y lo quise hacer como se debe en el recinto, que no sea el día de la presidenta. Eso la verdad es que siempre ha ido en contra de lo que pienso. Yo creo que el dinero se debe gastar en otras cosas. Y la verdad es que este año, en términos satisfechos, sé que hace falta mucho por hacer, pero el bajar los índices como lo hemos hecho en el tema de inseguridad, el avance que tenemos con la inversión que tenemos en el tema de obra pública es histórico. El trabajo que desarrolla Servicios Públicos, la verdad es que agradezco a todo el equipo de Servicios Públicos porque se desempeñan, yo los veo en la madrugada, los veo arriesgándose y la ciudadanía que se ha agarrado de la mano conmigo y yo me he agarrado con ella. Porque si eres sana y un año lleno de logros y el que viene será mucho más grande. Así es, de grandes retos, pero también de muchos logros. Y el año que entra será igual seguramente. Y ahí estaremos con usted a golpe de calcetina entregando el informe casa por casa. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias y gracias a los atisapenses por la confianza que depositaron en mí. No sé fallar, no los voy a defraumar. Gracias. Sí, más gracias a mi. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!